El título de hoy es cómo representar en medio de una crisis de representación. Antes de todo, tenemos traducción simultánea. Habrá presentaciones hoy en en castellano y en inglés. Para los gringos tenemos traducción de castellano a inglés. Para los que no hablan inglés tenemos traducción de inglés a castellano y creo que haya un canal especial que hace una traducción de mi castellano a un castellano que la gente puede entender. No sé cuál canal es. El proceso constitucional chileno está siendo seguido en todas partes del mundo. Este proceso no solo ofrece una posible salida a la crisis de legitimidad que sufre la democracia chilena, sino también ofrece la posibilidad de construir un sistema más inclusivo, más participativo, más responsivo. Así que el destino de este proceso en Chile va a tener riesgo más allá de las fronteras chilenas. En mi opinión, gracias a la fortaleza de las instituciones estatales y del Estado de Derecho en Chile, es probable que alguna de las innovaciones que surgen del proceso chileno tengan consecuencias duraderas sobre la democracia chilena. Es decir, las nuevas leyes, los nuevos derechos van a cumplirse y van a durar. Y no es así en todos los países de la región. Así que nosotros en Doctor Class creemos que Chile podría ser una especie de laboratorio para la reforma institucional en las Américas en el siglo XXI, que puede generar algunas lecciones y hasta algunos modelos que son útiles en otros países, no solamente en América Latina, sino también en el norte. En mi país, por ejemplo, hay tremenda necesidad de una reforma constitucional. Durante todo el proceso constituyente acá, Doctor Class va a ofrecer una plataforma para un debate abierto y esperamos de alta calidad sobre los dilemas que enfrentan los chilenos al repensar su constitución. Vamos a tener una serie de webinars y conferencias sobre temas claves, sobre cómo restaurar la legitimidad en un sistema que ha perdido mucha confianza pública, cómo mejorar y ampliar la representación política y social, cuál es el rol de las instituciones, podría ser el rol de instituciones de democracia directa y participativa, cuál es la mejor manera de tratar o incorporar a los derechos sociales que podemos aprender de otros casos como Brasil, como Colombia, qué efecto tendría la expansión de los derechos sociales sobre el modelo económico, sobre el vendimiento económico en Chile. La idea es juntar académicos y actores políticos y sociales de Chile, pero también del resto de América Latina y de Estados Unidos para debatir estos y varios otros temas. Queremos fomentar el debate, así que los invitados siempre vendrán de diversos puntos de vista política ideológica. Así que espero verlos a todos ustedes en todas las sesiones. Yo personalmente estoy súper entusiasmado. Ok, antes de empezar, un poco de housekeeping, no sé cómo traducir housekeeping en castellano. Como dije al principio, hay traducción simultánea para los que necesitan. La sesión está siendo grabado y el video será disponible a través del canal de YouTube de Dr. Class. No sabía que Dr. Class tiene un canal de YouTube, pero sí. Y si tienen preguntas para los panelistas, pueden mandarlos a través del Q&A function del Zoom. Quiero agradecer a Dr. Class y a su tremendo equipo, sobre todo en nuestra oficina en Chile. Un agradecimiento especial al director de nuestra oficina en Chile, Marcela Rentería. Marcela es la inspiración y también la fuerza detrás de este proyecto, de este foro. También muchas gracias al resto del team, Jime, Gabriel, Jillian. Y un agradecimiento a nuestro extraordinario comité consultivo, Verónica Sigueroa, Claudio Fuentes, Claudia Aiz, Juan Pablo Luna, Cristiano Rodriguez, Sol Serrano, Sebastián Soto y Manuel Oso del Harvard Association of Chilean Students. Gracias a Luksic Scholar Foundation por su apoyo y gracias a nuestros varios co-sponsors, que son Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, el Departamento de Derecho Público, la Escuela de Gobierno, el Instituto de Ciencia Política y la Facultad de Historia de la Universidad Católica, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Finalmente, quiero agradecer a nuestros excelentes panelistas, los locales e internacionales. Nuestro morador hoy es profesor Claudio Fuentes. Claudio es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política y coordinador del Laboratorio Constitucional en la Universidad Diego Portales. Él es doctor de Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Sus intereses de investigación se han orientado al estudio de los procesos políticos en Chile y en toda América Latina, con un enfoque en los últimos años en las dinámicas de cambio institucional. Claudio integró el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción en el último gobierno de Bachelet y, entre varios otros reconocimientos, ha sido Luksic Fellow y Visiting Scholar en Harvard hace 10 años, en el año 2011. Claudio, te doy la palabra. Bien, muchas gracias Steve. Ya está bueno que me inviten de nuevo, ¿no? Diez años han pasado muchos. Oye, a ver, la idea de este panel, yo creo que tenemos un panel muy interesante respecto de cómo representar en medio de una crisis de representación y particularmente el proceso constituyente que se inicia. Cuando yo me fui a Chapel Hill a fines de los 90, Chile era el modelo y era el modelo de representación, era el modelo de partidos, junto con Uruguay, Costa Rica, siempre destacados. Recuerdo el libro de Mainwaring y Schooley, en donde Chile siempre aparecía dentro de los países más estables y con un sistema de partidos políticos muy fuerte. Y eso fue comenzado a cuestionarse. Durante los años 2000, muchos estudiosos y estudiosas comenzaron a revisar esos planteamientos respecto de Chile. Y tenemos un derrumbe de la confianza de los partidos, un sentimiento antipolítico como nunca habíamos visto. Muchos de los partidos esconden su militancia para hacer candidaturas. Y en el contexto del proceso constituyente vemos la emergencia impresionante de listas, de independientes, pero además de un fenómeno de la búsqueda de la representación. Una representación que se va a dar inédita en una convención constituyente como es paridad, primera vez en la historia que se va a dar eso en el mundo, escaños reservados para pueblos indígenas, cuotas para personas con discapacidad. Es decir, también hay movimientos de búsqueda de representación. Y ahí viene la gran pregunta que yo creo que se la voy a hacer a este panel, que es muy interesante. ¿Qué consecuencias tiene esto para el sistema democrático? Esta crisis de representación, ¿qué va a implicar tanto para el momento actual de la convención, pero también para la conformación de un nuevo sistema político democrático? ¿O una renovación del sistema político democrático? Tenemos con nosotros, y voy a hacer una presentación muy breve, de los currículum de cada uno, y después vamos a una ronda de ocho minutos. Vamos a partir por Kenneth Roberts, el doctor en ciencia política, profesor de Cornell University, director del Binnencorp Programme de Estudios Latinoamericanos. Ha estudiado extensamente América Latina, es una cita y una referencia clave en temas de partidos políticos, democratización, populismo, etc. Jennifer Piscopo, que es doctor en ciencia política, profesora del Occidental College en Los Ángeles, de California, fue doctor class fellow, ha trabajado temas de representación, de democracia, de género, y también yo creo que nos va a aportar una gran mirada respecto de una dimensión que está tan presente en el caso de Chile hoy día en el debate actual. Tercer lugar, Isabel Aninat, ella es LLM en Colombia, abogada, decana de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez, y además fue investigadora del CEP donde trabajó temas de políticas públicas, el tema etnicidad, ha sido parte de su agenda de investigación, de hecho ahí nos conocimos en varios seminarios y eventos, y creo que también va a ser un interesante mirada. Verónica Figueroa, también doctora en Management Science, profesora asociada del INAP en la Universidad de Chile, y miembra del consejo, ex doctor class fellow también, ha trabajado en políticas públicas indígenas, y es vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Gracias también Verónica por estar acá, y finalmente Manuel Antonio Garretón, sociólogo político, como le gusta señalarse a él, doctor en sociología en Francia, profesor de FAXO de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, entre otros gran currículum que tiene Manuel Antonio, y además ha trabajado el tema partidos políticos, tema de democratización, entre otros temas, en el caso de Chile. Con este panel, la idea es tener una primera ronda de unos cinco a ocho minutos cada uno, con esta pregunta que les hicimos, y partimos en el mismo orden, y después vamos a dar una segunda vuelta, si les parece. Vamos contigo, Kenneth. Bueno, gracias Claudio, y agradezco a Dirk Glass por la oportunidad de ser parte de este foro de hoy. Creo que estas son muy importantes preguntas para pensar en dónde está en Chile con la Asamblea Constituente, y lo que significa, no solo para Chile, pero más ampliamente para la política democrática en Latinoamérica. Bueno, quiero empezar por citar uno de mis panelistas, espero que no se olviden, pero me recuerda leer Manuel Antonio Garretón en la década de 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 Chile. Y me recuerda Manuel Antonio diciendo que no debería de pensar de la Pinochet como una militar dictadura, sino que debía entender la manera de entender la forma en que la creación de la creación de un proyecto, y tratando de refounder Chilean política para el largo plazo. Y eso solo que nos amaba desde que necesitaba una institución de distintos Gobieres, que las fuerzas restringen del regime de la democracia, y también un certain económico y social orden relacionado con el modelo neoliberal de desarrollo. Creo que lo que hemos visto en Chile, I would argue, beginning with the high school students' movement, the Pinguinos, in 2006, and then moving to the university student widespread protest in 2011, and then more recently with the October 2019 uprising, I think we've seen three different cycles of social protest that have ended by basically breaking that old order, right? That order that had been founded at the end of the Pinochet regime. So I would argue that we have seen nothing less than a mass insurrection against that order, both in its political institutional expression and the underlying social and economic foundations of the neoliberal order. And so I think that we're in a situation where there is the potential for a real refounding of the social and economic and political bases of order within Chilean society. But when I look and see what the options for this are, I think as a political scientist, we kind of work with, I think, three different models of institutional change, right? There's an incremental model of change where you take the status quo and you tinker around the edges, but you basically have minor incremental gradual cumulative changes. There's another model that we call critical junctures, where there's a sharp rupture or a break with the old order, and then you create something that is considerably new and different, and you move in a different direction. And then there's a model that we associate with the work of Levitsky and Murillo and others that talks about serial displacements, where there's no real new order that congeals or institutionalizes, but rather you have a lot of institutional fluidity, and whoever gets in power sort of rewrites the rules of the game according to their own interests. I can't say at this point which of those three different ballgames we're in in Chile. I could see processes of institutional change going in either of those three different directions, and I think it really depends on how the social protest movement is able to translate itself into the institutional arenas. And so far what we've seen, I think, with Chile's protest movements, they've clearly demonstrated their disruptive power, right? They've demonstrated they can paralyze and basically break down the old order. What we've not yet seen is their constitutive power. Do they have the ability to break with the old order and to rebuild a new set of governing institutions, institutions that are more representative and that begin to repair the cleavage that exists before the society and the state? And so I think that's what we're looking to see because I think in Chile there's an enormous gap, there's a chasm between societal actors that have been mobilized and the institutional arena. All of the political parties transversely, I think, have been challenged by this process. And so far what we've not seen with the social movements in Chile is their ability to enter into institutional arenas, which is where elections are won or lost, which is where governments are formed, which is where laws get passed, which is where public policies get enacted, right? We've yet to see the ability of the social movements to translate their strength in civil society into these institutional spheres. So they've demonstrated that they can disrupt, that they can paralyze. They haven't demonstrated their ability to enter into new institutional spheres. Now, clearly, the constituent assembly creates the opportunity for that, new spaces for representation, a large number of candidates who are independent, as Claudio mentioned, an equal representation of women within the constituent assembly, reserve seats for the indigenous populations. And clearly, they will be debating both the social basis of the new democratic regime, in particular, forms of social citizenship, around things like health care, like education, potentially labor rights, things that are not really the pension plans. These are forms of social citizenship that were not part of the old order that was handed down from the Pinochet regime. But there's going to be a lot of debate clearly around the forms of social citizenship, and then clearly debate around the institutions for both participation and representation. Are there new ways of engaging and creating spaces for these civil society actors to participate in the deliberations around public policies and the implementation of reforms at municipal levels, at regional levels, at the national level? Are there consultative bodies, conventions, and consultative arrangements that can be formed so that there are new spaces for these different voices within society? But my fear about the process is that even though there's an opportunity to rewrite the rules of the game and to really refound the democratic regime in ways that are more inclusive and more representative, my fear is that these energy coming out of the social movements will continue to find it very difficult to express itself in the institutional arenas in ways that will really give us a refounding and push in a different direction, rather than just simply a shuffling of the institutions. You create new institutions, but you found them over the basis of the existing very unequal power structures within Chilean society, so that you don't really heal or close this profound gap that exists between society and the institutions. So I see the signal from Claudio. I think I should probably stop there. But those are just sort of the opening statements I wanted to say about where I see the situation evolving in Chile. Muchas gracias, Kenneth, y por la responsabilidad de entender mi signo. Así, un minuto. Y muy interesante esto, hasta qué punto el desafío es cómo lo social se convierte en acción política, que es uno de los grandes debates que hemos tenido en la sociedad desde hace mucho tiempo, en América Latina en general. Jennifer. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todas, y muchas gracias a Dr. Klaas y a los colaboradores en Chile y en los Estados Unidos por la invitación a hablar en este foro hoy. Para hacerlo más eficaz voy a hablar en inglés, pero el power está en español y bueno, muchas gracias. So I want to speak briefly about representation and inclusion in the constitutional process. And so the crisis of representation, we can think about actually as a crisis of exclusion when many people feel that the traditional political elites, members of Congress, party leaders, no longer understand them or no longer represent them. And we know from political theory, we know from empirical research and political and social science, and we know from the experiences of everyday people that representation needs to be inclusive. And it is actually the inclusiveness of representation that gives greater legitimacy to democratic processes and to the political process that happens when representation convenes. So as you probably all know, the women in Chile, specifically a network of congresswomen, legislators, journalists, activists, and academics demanded that as part of the constitutional process in Chile, that there be gender parity. And so women opened this debate at the end of 2019, when the Chilean Congress was discussing the plebiscite and discussing the options to put before voters. And so what the women won in those conversations was the promise that for the candidates for the constitutional selection, constitutional election, so for the candidates selected by popular election, that there would be gender parity. So every party or every list of independents by district would need to present a list that had women and men's names intertwined. So the Pinochet era constitution that this process looks to replace was written with just two of 12 women in the room. It's not quite different from constitutions elsewhere in the world that were written with none or few women in the room. But what Chilean women insisted here was without women, there is no constitution. And of course, that these processes of democratization could never again happen without women. What I want to point out is actually this idea was not new to Chile, but it is an idea that links women's participation to the quality of democracy. And this idea emerged in the 1960s and the 1970s as part of second wave feminism in Latin America, but also across the globe as part of the broader processes of democratization that were started to unfold in the world in that period. And the argument here is that if democracies respect political rights, and if political rights are the right to not just elect, but to be elected, and certain groups seem systematically less likely to be represented, then there's a violation of political rights that's occurring. And the right to be elected is the right to be elected, and the right to be elected is the right to have access to positions of decision making power, and to influence in the design of society and the design of public policies. So from this point of departure, women in Latin America fought for mechanisms to ensure not just their right to elect, but their right to be elected. Because women in the founding democratic elections across the board in Latin America never attained more than 5% of the legislative seats. So Argentina became the first country in the world to adopt a gender quota in 1991, a rule requiring that political parties nominate 30% women, and many Latin American countries soon followed, except for Chile. So here you see the effects of Latin America's overall adoption of gender quotas throughout this third wave of democratization, that gender quotas raised the proportion of women in Latin American parliaments from about 9% on average in 1990 to 30% today in 2020 and 2021. So today there are actually 10 Latin American countries that have elected or will elect their national legislatures with gender parity, and five of those legislatures have actually achieved or gotten close to gender parity, and that's Mexico, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, and Costa Rica. And of course, Chile was behind in this process. Chile did not adopt its first gender quota until the process where the electoral system was reformed in 2015 and 2016. So in that moment when the binomial system was finally removed, there was a window of opportunity to add a gender quota. That gender quota was added of 40%, and we could think about this as a first effort, or a part of ongoing efforts, but a very large effort to address the crisis of representation by starting to open up the representative process to make it more inclusive. But of course, as the protests show us in 2019, that reform of changing the binomial system of adding a gender quota was too little, too late. So in the parliamentary elections of 2017, when that 40% gender quota was implemented for the first time, about 23% women legislators were elected, from 15% in the previous elections without the quotas. So with more women in Congress, there were more women legislators present in 2019 to pressure for the gender parity rules for the elections for the Constitutional Assembly. And so here I put a screenshot from the account of Deputy Daniela Sicardini, and this is women in 2019 in the Congress in Valparaiso, and they're chanting in Spanish, Somos, somos más de la mitad, en las constituciones queremos la mitad. And so I think going to Kenneth's point about Chile being a model for democratization going back 30 years, my colleague Lisa Valdez, who I believe is listening in, has pointed out that if we think about democracies as not just having free and fair elections, but is creating rules to include and empower all citizens, then maybe our sense of how democratic countries are changes. And the point that Chilean women made was that Chile had practiced democracy since the departure of Chiquinochet for about 30 years, but they had done it without women, and they had done it with very few women, and so it was time to change. So the final rules for gender parity in this process, the lists for the candidates have to be headed by women. Even though voters in Chile will exercise a preference vote, the symbolic power of having women first on those lists is dramatically important, and it is, as far as I know, the first rule in the world that requires that lists be headed by women, not part of the lists, but all of the lists. Second, following lists headed by women, that men and women's names then have to be integrated using what's called the zebra or the zipper system. And then finally, after the election, there is a best loser system to ensure that parity is not just respected in the candidacies, but in the results. So by district, if there is a district that does not elect 50% women once those votes are tabulated, the worst winning man, meaning the man that won with the least number of votes, will be bumped for the best losing women, meaning the women who lost with the fewest number of votes, and that substitution will occur until gender parity happens at the level of the district. Now, as many of you know, just last week, Cervell approved 37 lists that didn't respect Rules 1 and Rules 2, and there has been a question to Cervell about why these lists were approved, violating the rules, and we're waiting for the answer right now. And then I quickly want to mention other mechanisms that are very important for inclusion of other traditionally excluded groups, the 17 reserved seats for Indigenous Peoples, and a quota for the candidates of 5% for people with disabilities. So just to wrap up, this process is going to bring in new faces to reconstruct and rebuild democracy in Chile, and I want to stress that these new faces are not necessarily, do not necessarily lack the expertise to do this job. They come from important sectors where there is expertise about constitutions, about public policy, and about justice. And so we have to be careful not to conflate new faces with a lack of expertise. And hopefully we'll be able to dig into this more a bit in the Q&A. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Jennifer, for your time. It was perfect. Y yo creo que fue muy interesante, además, que esto no es algo que viene de ahora, sino que es una trayectoria histórica, y no solo en Chile, sino que también en otros países de la región. Isabel Laminat. Muchas gracias, Claudio. Perdón, perdón, un minuto. Recuerdo poner preguntas en el chat, por si acaso, para que no me reten después. Preguntas en el chat, si quieren preguntar. Gracias. Gracias, Claudio. Aprovecho de, por supuesto, agradecer la invitación, la oportunidad de estar aquí. Como dijo Claudio, tenemos un tiempo asignado que es muy corto, tenemos 5 o 7 minutos. Así que yo quiero dejar básicamente planteadas dos ideas, un poco siguiendo lo que mis antecesores, Jennifer y Kenneth comentaron. Y voy a partir por lo primero, algo que Kenneth comentó, y que es quizás la pregunta sobre representación, institucionalidad, ¿no es cierto?, y lo que él llamaba estos enormes gaps entre la movilización y la arena política. Y ahí quizás las reflexiones se señalan una y otra vez, y esto uno obviamente lo lee en los textos de ciencia política, pero también en muchos libros más actuales, de la importancia que tienen los partidos para la democracia, ¿no es cierto? La frase de la democracia es compartidos, la democracia necesita partidos fuertes, y sin embargo pareciera que las consignas muchas veces marchan hacia otros lados. Pareciera hoy día, especialmente en Chile, esto por supuesto es un fenómeno que se observa a nivel comparado, pero como decía Claudio al inicio, los partidos parecen reunir quizás los peores males de nuestra sociedad, esas son palabras mías, pero Claudio lo decía también, parece que es ahí donde se concentra todo aquello que queremos cambiar, ¿no es cierto?, lo muestran las encuestas, estas encuestas han mostrado una creciente pérdida de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y por supuesto también en el Congreso, ¿no es cierto?, ese espacio de liberación de donde confluyen los partidos y la política. Y como decía también Claudio al principio, esa crítica hacia los partidos lo interesante es que no solamente ha venido desde la gran mayoría de las personas, sino también desde las propias élites partidarias. Claudio mencionaba que muchos políticos que pertenecen a un partido esconden su militancia, incluso aquellos que no son díscolos, ¿no es cierto?, que era un fenómeno que observábamos quizás en Chile hacia algunos años atrás el discolaje. Y ahí yo quiero volver sobre algo quizás como una interrogante, ¿no es cierto? El 22 de junio del 2015, o sea, hace casi seis años atrás, la presidenta Bachelet ingresó al Congreso una reforma a la ley de partidos políticos. Esa reforma se hizo en paralelo a otras reformas, se hizo en paralelo a la reforma que cambió el sistema electoral, de que pasamos del sistema binominal al actual sistema proporcional, se hizo una reforma que cambiaba la forma de financiamiento de la política, ¿no es cierto?, se cambió la manera como se financian las campañas, se hizo también una reforma al propio sistema de financiamiento de los partidos, se estableció lo que nosotros llamamos hoy día el financiamiento permanente de los partidos políticos. Claudio conoce muy bien esta experiencia porque fue parte de la Comisión Engel, en la que todo esto se discutió. Pero lo interesante es que todas esas reformas se llevaron a cabo principalmente durante los años 2015 y 2016. Y yo volví, para preparar estos cinco minutos, a esa historia de la ley. Sí, y es muy interesante porque cuando uno mira el mensaje de la ley de partidos, este es el mensaje que mandó en su momento la presidenta Bachelet para que comenzara la tramitación, señala, habla primero por supuesto de la importancia que tienen los partidos políticos para el sistema democrático, ¿no es cierto?, y aquí voy a leer textual, dice, son un instrumento de participación ciudadana, de integración de ideas y proyectos sociales, y actores imprescindibles en el debate de las políticas públicas. Contribuyen a la generación de los programas que dan las directrices, proveen de candidatos y ejercen el control y la fiscalización de su actuar. Luego también se refiere a la existencia de los partidos políticos en Chile, ¿no es cierto?, algo que se estaba comentando, de cómo, cuál ha sido el rol de los partidos para construir la democracia chilena, y dice así, Chile se ha caracterizado por tener un sistema de políticos institucionalizados y estables que ha favorecido la gobernabilidad, sobre todo si es que se compara con otros países de la región. Y luego, obviamente, señala cuáles son los déficits que se observan en los partidos, dice, es un sistema de partidos, perdón, muy cerrado, que no se ha podido adaptar a los cambios y el proceso de modernización que ha experimentado la sociedad. Nuestros partidos políticos atraviesan actualmente un momento complejo, se encuentran debilitados programática y organizacionalmente y requieren mayor transparencia, tanto frente a la ciudadanía como de cara a sus propios afiliados. Y esto yo lo encuentro particularmente interesante, porque si yo no les habría dicho que esto fue de junio del 2015, ¿no es cierto?, podríamos pensar que esto fue de ayer, o antes de ayer quizá. Y luego, ¿no es cierto?, plantea cuáles son las principales deficiencias de los partidos políticos en este mensaje. Habla del rol restringido de los partidos, ¿no es cierto?, cómo la ley vigente le asigna roles restringidos a los partidos y a la actividad partidaria. Habla de la falta de transparencia de los partidos políticos, tanto para la ciudadanía en general como para sus propios afiliados. Habla de la falta de mecanismo para incluir jóvenes y mujeres en sus estructuras internas. También se refiere a la falta de reconocimiento de los principios de democracia interna, qué pasa al interior de cada uno de los partidos, ¿no es cierto?, y finalmente se refiere a los problemas de financiamiento que habían arrastrado los partidos, especialmente con aquello que tiene que ver con el financiamiento permanente. Entonces yo creo que es interesante, a la luz de la discusión que estamos teniendo hoy por el proceso constituyente, mirar un poco qué pasó en esta reforma. Porque justamente lo que se buscó fue en avanzar en cuestiones claves, ¿no es cierto?, en inclusión, en representación, en renovación y alternancia, en rendición de cuentas. Y al mismo tiempo invertimos en los partidos. Le pusimos financiamiento, ya sea con nueva manera de financiar las campañas, pero también de manera permanente. Entonces, ¿qué efectos tuvieron esos cambios en los partidos? ¿Se lograron esos objetivos regulatorios? ¿Qué pasó con esto que quienes comentaban, no es cierto?, en esta brecha entre la ciudadanía y las élites partidarias? Algo que en su momento se discutió largamente respecto de los movimientos que existieron en el 2000, puedo estar equivocada en la fecha, pero en el 2012 con el tema educacional, ¿no es cierto?, las marchas por el tema de la gratuidad y la educación, en los que se observó una gran distancia entre los partidos y la ciudadanía. Parte de ese diagnóstico es el que se recogió en esta reforma. ¿Se logró acercar a los partidos a la ciudadanía, después de estas reformas del 2015-2016, y romper esa arrastrada desconexión? ¿Por qué hoy se mantiene esta percepción de una élite cerrada, partidaria, cerrada hacia adentro, a pesar de estos esfuerzos de incorporar mayor democracia interna? ¿Por qué estos avances que fueron tan celebrados en su momento parecen entonces no haber permeado? Y planteo esto porque yo creo que este trasfondo será especialmente importante para la discusión constituyente. Puede parecer contracorriente, pero yo creo que la democracia, con partidos, como decía al inicio, exige también en pensar en qué mecanismos fortalecen esos partidos. Y esto tiene costos, como toda regulación, y aquí no quiero decir que no puedan existir los independientes, la regulación lo ha permitido anteriormente, hoy día lo permite con mayor flexibilidad, como es en el caso de la convención. Pero creo que solo los partidos, ¿no es cierto?, permiten lo que tanto se habla de agrupar intereses, sistematizarlos, su organización ideológica y esa estructura organizacional que permite darle continuidad en el tiempo. Y entonces nos permite pensar qué queremos exigirle a esos partidos hacia adelante, especialmente porque no hay que olvidar que la constitución es también un texto jurídico y que parte de la regulación de los partidos se encuentra en ella. Y aquí hay mucha historia, ¿no es cierto?, está la historia de ese artículo octavo derogado, pero también la regulación que está en el artículo 1915 hoy día, la regulación de la institucionalidad electoral, que cobra especial importancia para los partidos, ¿no es cierto?, lo que era en su momento el trícel, hoy día también el CERVEL como órgano autónomo constitucional. Y además porque la discusión que existe en la convención creo que es especialmente relevante para el efecto sobre el régimen político. ¿Qué pensar en un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario, implica necesariamente examinar y hacerse cargo de qué rol juega? O queremos que jueguen los partidos políticos. Y aquí me voy a la última idea, yo sé que me queda un minuto, pero es muy corto porque Jennifer ya explicó la paridad. Mi pregunta es, y creo que hay dos innovaciones que son especialmente renovantes, ¿no es cierto?, la paridad que explicó Jennifer, los escaños reservados, y ahí lo interesante es que el salto de la paridad, de ser solamente de estas cuotas que explicaba Jennifer, a una paridad de resultados, la pregunta es si eso se va a mantener como regla sustantiva hacia el futuro. Si va a ser solamente una regla que opere para la convención, en los dos casos, ¿no es cierto?, o si esas reglas van a ser incorporadas ya al texto constitucional, y de qué manera y qué cosas van a quedar como texto constitucional, y qué cosas van a quedar dejadas a la ley. Y lo mismo quizás con algo que hemos comentado menos, y que es las futuras normas de participación. Aquí Claudio ha escrito mucho más de eso, así que no me voy a extender. De participación ciudadana en la convención, bueno, la misma pregunta es, ¿cómo se va a regular esa participación ciudadana? En la convención, pero también luego qué significa en la constitución misma, una constitución que ya incorpora posibilidades de plebiscitos, consultas comunales, por ejemplo, a través del OX, pero hay todo un mundo municipal, ¿no es cierto?, que ha sido explorado quizás con mayor intensidad en nuestro país, a pesar de que muy puntualmente. Y finalmente, solamente para terminar, el 11 de abril, ¿no es cierto?, que es la elección de los convencionales constituyentes, es también la elección de alcaldes, concejales, ¿no es cierto?, municipales, y de gobernadores regionales, que nuevamente abren nuevos espacios de participación, especialmente el caso de gobiernos regionales a los que no estábamos acostumbrados, y creo que eso va a ser interesante también de analizar, porque son fenómenos que van a ocurrir en paralelo, y que pueden ilustrar estas brechas entre lo que esperamos y lo que estará en el texto. Creo que estoy en el tiempo, Claudio, así que... Súper bien, súper bien, Isabel, muchas gracias. Creo que es muy interesante la conexión, porque por una parte Jennifer habla de procesos incrementales de reformas, como la ley de cuotas, que posibilitó condiciones institucionales para que después se abran otros temas como la paridad, y por otra parte también hay reformas contradictorias, un poco siguiendo lo que Steve, Dick Murillo ha hablado de estas reformas institucionales que muchas veces backfire, que generan efectos contradictorios, y ahí viene la gran pregunta de cómo se modelan las instituciones para el futuro también, y cómo esas fortalecen o no la democracia. Creo que es súper interesante ese debate. Me retaron, obviamente, hay un Q&A, una pregunta y respuesta, no es chat, es pregunta y respuesta, ahí tienen que poner sus preguntas, ya tenemos pregunta y respuesta, así que seguimos con Verónica Figueroa Huencho. Perdón, ocho minutos. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, un gusto realmente compartir y escuchar estas reflexiones que nos señalaban tanto Kenneth, Jennifer e Isabel. Y a mí me gustaría, a propósito de la representación y estas tensiones, llevar al debate una posición quizás distinta, como mujer indígena, como mujer mapuche, y lo que nos ha tocado vivir también, como parte de pueblos excluidos en este proceso tan interesante que se está llevando en Chile, y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, como pueblos indígenas, para poder leer, para poder comprender el momento actual en Chile, es importante situar el debate desde una perspectiva del poder, pero también desde la perspectiva de la exclusión y de la perspectiva del rol del Estado-Nación, que hoy cuestionan, que están siendo cuestionados incluso, no solamente por los pueblos indígenas, pero que también ponen en tensión la institucionalidad que se ha creado al alero de estos principios. Parte, por lo tanto, poniendo en cuestionamiento la supuesta neutralidad del Estado y sus mecanismos de participación y representación. Obviamente, los valores que se han instalado con fuerza desde el modelo de Estado-Nación chileno, no solamente ha llevado a la marginación de los pueblos indígenas en los espacios de participación y del debate político, sino que también ha legitimado, por otra parte, modelos de ciudadanía y sistemas, mecanismos de participación que no dan cuenta de la diversidad jurídica, política, cultural, que representamos los pueblos indígenas en las sociedades actuales, sobre todo como sujetos políticos. Y como en otros países latinoamericanos, el Estado chileno se ha construido siguiendo este modelo de Estado-Nación, dando lugar a un diseño de Estado y de sociedad sin los pueblos indígenas, ¿verdad? Y generando, o más bien, yo diría, posicionando esta idea de una nación homogénea, entendida, ¿verdad?, como un conjunto de ciudadanos iguales a quienes unen una misma historia, quienes aspiran a un mismo futuro, y que por lo tanto es fácilmente identificable cuál es ese bien común, cuáles son los cambios que quieren impulsar. Y por lo tanto, en esta discusión, en Chile también es importante señalar que para los pueblos indígenas se da en una asimetría, se ha instalado una jerarquía epistémica, cultural, política, que ha incidido en el rol que esta nación chilena, que ha sido hegemónica, nos ha dado a los pueblos indígenas, como grupos todavía incluso a tutelar, por no decir civilizar, propio del siglo XIX, buscando una incorporación muchas veces forzosa a las reglas del juego de este Estado-Nación. Por lo tanto, hay que considerar que en este debate que se ha dado en el caso de Chile, si bien se produce un avance con la definición de los escaños reservados, también se ha tendido a menospreciar las propuestas que vienen de los pueblos indígenas. Hay un imaginario de una sociedad sin pueblos indígenas y que tiende, como yo decía, a excluir, a no permitir que se den propuestas que surgen desde nuestras propias cosmovisiones. Y obviamente hemos echado de menos en el proceso de participación en la Convención Constituyente estos elementos y generan. Hay incertidumbre, hay ciertos temores respecto de cómo se dé esa discusión al interior de la Convención y cómo queden establecidos los principios que buscamos defender en la Constitución. Recordemos que Chile es uno de los países que menos ha avanzado en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y así no se encuentra este momento constituyente. Y hemos visto que en la discusión, sobre todo en torno a los escaños reservados, se negó nuestro derecho a la autoidentificación como un criterio de participación, se estableció un padrón específico con muchas restricciones en su configuración, se excluyó al pueblo tribal afrodescendiente, y por lo tanto, de alguna manera, este es el punto de partida para definir cuáles son los elementos que vamos a querer instalar en esta Constitución. Y obviamente, como se ha mencionado aquí, ya lo mencionaban mis predecesores, esto tensiona conceptos como la democracia y como la democracia representativa construida desde una narrativa occidental, no desde la diversidad de otros mecanismos de representación y participación que tenemos los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenemos discursos políticos diferenciados del resto de la sociedad y claramente la pertenencia étnica se ha vuelto un factor clave en este discurso que tensiona las ideas de representación, de democracia, de nación, de participación, y que demuestra la ineficiencia de la institucionalidad occidental hoy día en Chile para dar cabida a estas propuestas. La gran pregunta, por cierto, esto es si existirá voluntad, no solamente para evidenciar estas tensiones, sino también para generar, para impulsar los cambios estructurales que los pueblos indígenas estamos buscando. Desde la perspectiva de la democracia deliberativa es importante que todas las voces tengan acceso al debate público y al debate político, por lo que la representación de las distintas naciones es importante para los pueblos indígenas, pero a diferencia de lo que ocurre con otros grupos y por cierto con las mujeres también históricamente excluidas, es que esta participación en esta nueva discusión se debe dar respetando este estándar, considerando este estándar de naciones preexistentes al Estado chileno. Sin embargo, como decía antes, la democracia en su configuración actual en el caso de Chile no reconoce la dimensión de poder y la dimensión de exclusión en la determinación de estas mayorías versus minorías, por lo que se hace necesario explorar otras formas de participación y de representación que reconozcan, entre otros, el carácter colectivo de los pueblos indígenas, la corrección de estas limitaciones que tiene la democracia presenta, la democracia representativa frente a las demandas de reconocimiento y participación de los pueblos indígenas resulta de gran relevancia. Como respuesta a estas limitantes y creo que también es importante incorporar al debate, desde la década de los 90 han surgido propuestas desde diferentes movimientos indígenas, tanto en el caso latinoamericano como en el caso de Chile, sobre todo a partir de los cambios que se han dado en el marco internacional de derechos. Y podemos ver cómo las experiencias hoy día de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de México, son claves no solamente por las estrategias que estos movimientos han impulsado o han implementado, sino también por los logros que han alcanzado en sus respectivos estados, donde conceptos como la plurinacionalidad del Estado, la existencia de naciones preexistentes han sido vitales para el establecimiento de diferentes formas de participación política. Y por cierto que esto abre una puerta interesante para ver cómo el proceso de discusión va a permitir que emerjan, que puedan situarse estas diferencias propias de los pueblos indígenas a través de nuestras y nuestros constituyentes elegidos mediante este mecanismo de representación especial, por lo tanto el seguimiento del proceso va a ser muy importante, pero también cómo, bajo la lógica de los acuerdos y de los quórums, si se va a mantener o no la de los dos tercios, cómo aquello podría minimizar un esfuerzo como son los escaños reservados y permitir que efectivamente esa diferenciación pueda tener una cabida en la agenda, ¿verdad? Entendemos, por lo tanto, que se asume una representación, sobre todo si se logra avanzar, como decía, en los acuerdos constitucionales, mirando de manera sistémica lo que queda en la Constitución, cómo se va a dar ese reconocimiento para nosotros, por cierto, el reconocimiento, como decía, de un Estado plurinacional es un eje sustantivo que va a permitir articular otros derechos clave reconocidos en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, como son el ejercicio de la libre determinación y el ejercicio de la autonomía, claves para poder participar en igualdad de condiciones bajo un criterio intercultural en estos nuevos arreglos de convivencia que se den en esta nueva Constitución. Cabrá para cerrar identificar si efectivamente estos temas que hoy día vamos a poner en la agenda que queremos visibilizar estas demandas pero también estas propuestas van a ser recogidas. Si uno mira la Constitución actual y las constituciones anteriores, cabe señalar que ninguna se ha hecho mención a la existencia de los pueblos indígenas, que si bien hubieran existido diferentes esfuerzos por reconocer a través de distintos proyectos de ley a los pueblos indígenas en la Constitución, ninguno de ellos ha sido con el estándar que nosotros esperamos y con el protagonismo, por qué no decirlo, que nosotros esperamos tener en un proceso clave, en un proceso histórico como el que estamos viviendo en la actualidad. Vaso medio lleno, por lo tanto, esperar que este proyecto realmente esté a la altura de lo que los pueblos indígenas esperamos y aspiramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, y también por el respeto del tiempo. Creo que es súper interesante. Hay varias preguntas respecto del tema de las expectativas de participación en la Convención y cómo se van a resolver este tema de las expectativas versus las realidades. De ahí te vamos a hacer un par de preguntas sobre ese tema. Y finalmente, Manuel Antonio Garretón, ocho minutos. Mientras resuelve el tema, Manuel, les recuerdo que vamos a tener preguntas y respuestas, ya estamos recogiendo varias preguntas que se han hecho y en segundo lugar, después de la actividad, vamos a quedarnos un grupo del consejo y algunos panelistas para media hora después para tener una conversación más directa. Ahí sí, Manuel. Ya. Dale. Muchas gracias. Primero que era, no me presentaste. A diferencia de todos los otros casos, ¿no? Sí, al principio presenté a todos con su correo. Ah, tienes razón, se me olvidó. Tienes razón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias Claudio y a todos los organizadores y organizadoras y a las instituciones que han generado este muy interesante foro que forma parte de un ciclo más amplio. El gran problema que tiene hablar al final de todas estas exposiciones es que o uno repite lo que dijeron o uno se atiene a lo que tenía de alguna manera preparado plantear. con lo cual va a decir cosas que ya fueron dichas y sobre todo va a, no va, después de haber escuchado, no va a recoger lo que los otros y otras dijeron, lo que puede ser muy mal educado. Pero así tendrá que ser, yo me voy a limitar a presentar lo que tenía pensado, que son cuatro cuestiones, cuatro ideas centrales desde mi punto de vista. Centrales para mí, por supuesto. lo primero es que estamos en presencia en el caso chileno y eso tiene algo que ver con lo que dijo al comienzo Ken, en el cruce de dos procesos o de dos momentos que en la literatura de la sociología y la ciencia política tienen tratamientos distintos porque son distintos. Uno es él y que rara y que no siempre coinciden, no siempre coinciden. Hay un momento constitucional entendido básicamente referido a la constitucional al aspecto del texto constitucional. Ya hay un momento, yo diría fundacional o refundacional que tiene que ver con el otro aspecto del concepto de constitución, del modo como la sociedad se constituye, que después se consagra o no se consagra o se consagra parcialmente en un texto constitucional. En el caso chileno estamos viviendo a la vez un proceso, un momento refundacional y habíamos tenido otro desde que Chile regresó a la democracia con el gobierno de Bachelet que no entramos a analizar acá, el segundo gobierno de Bachelet que se empantanó pero que fue realmente un momento refundacional que no se transformó en proceso refundacional y estamos viviendo un proceso también de constitucional que lo que pretende es de alguna manera fijar el modo como la sociedad se constituye. Es muy probable que este proceso constituyente genere un momento constitucional propiamente tal. Yo creo que las cosas van para allá. El problema es si ese proceso constitucional y si ese momento constitucional va a ser capaz no de generar pero de abrir el espacio a un proceso refundacional de la sociedad. la segunda cuestión que quería plantear es el tema de crisis de representación cuando se habla de crisis de representación de qué hablamos. Lo primero a señalar en esta segunda idea es que la crisis de representación es un problema en todo el mundo. básicamente por la transformación del tipo de sociedad heredada desde la revolución industrial, la revolución francesa, lo que los americanos llaman su revolución, en fin. Esa sociedad se está transformando profundamente por el impacto de otro tipo societal que es lo que llamamos social información, social red, sociedad globalizada de la comunicación, sociedad informacional, como se le quiera llamar, o sociedad digital, donde no sólo cambian las formas fundamentales de trabajo y todas las instituciones, sino que también hay dos principios que a mí me parecen fundamentales y que son tensionales y contradictorios con lo que era la sociedad industrial, que tiene que ver con la horizontalidad y la inmediatez. Ambas cosas significan una crisis muy profunda de la idea o del principio institucional. Es decir, que deban haber instituciones. La sociedad digital o la sociedad informacional es por definición una sociedad sin instituciones donde la anomia no es una patología como lo era en la sociedad industrial, sino que es lo normal. Lo patológico es que hayan instituciones que pretendan de algún modo destruir el principio de horizontalidad y el principio de inmediatez. Bueno, no quiero abundar más en esto, pero yo creo que ese es un punto básico porque eso lleva a una crisis de legitimidad de todas las instituciones y a una crisis de legitimidad de la idea de representación y eso está claro con el voto. Hoy día cuando la gente vota no vota por un representante puesto que dos meses después está contra ese representante cuando vota vota por una idea de lo que quiere por una aspiración por una demanda o por un rechazo lo más corriente o por una protesta no vota por representante y eso yo creo que es un tema clave para decirlo en términos rápidos la pregunta fundamental que le hacen a uno cuando iba a hablar a los cabildos etcétera pre proceso constituyente o cuando se encadena esto el estallido es y cómo voy a estar yo presente en la constitución no quién va a ir yo quiero ir no quiero que vaya otro por mí y ese es un punto a mi juicio clave nadie la idea fundamental de esto yo no siento que nadie me represente y como no siento que nadie me represente yo quiero yo quiero estar ahí y yo quiero ser el que diga lo que hay que decir entonces esta crisis de la representación es una crisis de el digamos de la sociedad contemporánea lo que llaman la sociedad líquida etcétera no vuelvo a eso y esto tiene una particularidad en el caso chileno y que tiene que ver con la crisis de legitimidad de un orden social y de las instituciones de representación que no sólo viene por estos elementos que están presentes en todo el mundo sino que están interpenetrados con lo que es la crisis del orden social heredado de la dictadura corregido pero no superado por los gobiernos de la concertación y crisis de los actores y de un modelo de relación entre política y sociedad creo que estamos en presencia cuando hablamos de crisis de representación de hay que preguntarse por si ustedes quieren la triple crisis hay una crisis de los representantes hay una crisis de los representados que no quieren ser representados una crítica de los representantes que se representan más bien a sí mismo y que los une a diferencia de otra época con los representados sólo el mecanismo del voto que hay una crisis de lo que se representa qué es lo que hay que representar en otra época se representaban clases sociales no existen de la misma manera se representaba el pueblo hoy día la noción de pueblo a mi juicio está siendo reemplazada por lo que los americanos llamarían o los acuerdos llamarían de la gente que no es el pueblo es un conjunto de individuos por lo tanto hay una crisis propiamente de la ciudadanía que no se siente parte de una polis sino que se siente sólo demandante de derechos entonces por supuesto que esto no es total no es para todo digo pero es una tendencia entonces hay lo que está detrás es una crisis del sentido de la democracia puede existir regímenes democráticos pero lo que está en juego es cuál es su sentido a qué etos responde ya no responde al reto republicano o responde sólo parcialmente ni al etos comunitario ni al etos socialista o igualitario responde más bien a un etos de la autorrealización individual la democracia yo adhiero a la democracia porque me resuelven mis problemas y en la medida que no me resuelva no adhiero a ella la tercera idea que quería señalar es un cambio en el modelo de representación en el caso chileno en particular y esto a mi juicio es clave pasamos muy rápidamente pasamos de un modelo de imbricación en el cual había una cierta identidad y autonomía a la vez entre movimiento social ciudadanía base social y partidos políticos donde los partidos representaban subculturas eran subculturas a un modelo a una ruptura en primer lugar fundamental que ha sido ya analizada por todos una ruptura en que la sociedad civil la sociedad la ciudadanía simplemente no siente representada por la política institucional no siente vinculación y yo creo que es más ahí y no es un problema de confianza o desconfianza eso las encuestas se equivocan enteramente ese no es el problema el problema es rechazo de desarraigo desapego no es un sentimiento de confianza hay una ruptura estructural entre la política institucional y la sociedad la ciudadanía o como se le quiera como se le quiera llamar pasamos de ese modelo de la implicación a una ruptura y sin embargo la paradoja de esta ruptura que se expresó en toda su expresión valga la redundancia en el estallido esta ruptura digamos la solución la salida vino de la clase política y fue rechazada inicialmente por la sociedad y vino de la clase política ¿qué significa esto? que y luego la clase la sociedad la aceptó mayoritariamente y entonces ¿qué significa esto? que pasamos a un modelo de intermitencia intermitencia que rompe enteramente o si ustedes quieren para ponerlo en otros términos espasmódico de relaciones espasmódicas entre la política y lo social y no de imbricación o de tensión continua sino a grandes momentos de desconocimiento rupturas o estallidos y resolución desde la clase política que luego el mundo social acepta por último si se me permite ¿cómo se puede resolver o cómo ¿cuáles son los elementos para resolver la crisis de representación hoy y que el proceso constituyente nos permite avanzar? lo primero yo creo el primer problema a enfrentar es la reconstitución de la polis es decir hoy día Chile no es una polis antes lo fue bastante excluyente pero lo fue hoy día no lo es y en este sentido hay varias cosas en la reconstrucción de la polis que tienen que ver para ir rápido por un lado el problema estructural en estos niveles de desigualdad no hay reconstrucción de la polis no me siento parte de la misma sociedad en la pintana que la gente de Vitacura no nomás no son no somos parte de la misma sociedad entonces primera dimensión segunda dimensión el tema de la inclusión y aquí yo quiero que tiene que ver pueblos indígenas mujeres personas con discapacidad pero aquí hay que tener mucho cuidado este problema tiene dos dimensiones tiene la dimensión de la inclusión y el problema de la representación hemos avanzado con las parcialidades que se ha dicho aquí y la insuficiencia en la inclusión no necesariamente en la representación la el hecho que haya paridad en la asamblea constituyente no resuelve el problema de la representación de las mujeres resuelve el problema de la inclusión de la mitad de la población el tema de la inclusión de los escaños reservados el tema de los escaños resuelve el problema de la inclusión no el problema de la representación porque si lo resolviera diríamos entonces que las mujeres solo pueden votar por mujeres y que solo las mujeres representan a las mujeres y las mujeres son mucho más solo que género y eso pasa también con los pueblos indígenas tienen una cantidad de cosas más allá de los intereses que les son propios como comunidad étnica que tienen que aportar a la sociedad chilena a la transformación de la sociedad chilena y en ese sentido no basta no está resuelto ahí el problema de la inclusión el problema de la representación y de la construcción de la polis tiene que ver también con la inclusión de las cuatro dimensiones generacionales que están en juego la histórica que tiene que ver con doscientos años de una sociedad oligárquica que tiene que ver con la exclusión de los pueblos indígenas que tiene que ver con la exclusión de las mujeres etcétera pero y que tiene que tiene que ver con democracias limitadas segundo la generación a la cual pertenezco del de la dictadura y de la y de la transición en la cual si no hay una respuesta simbólica de la constitución como lo hicieron las constituciones por fascista a lo que fue la dictadura una condena histórica a la que fue la dictadura y su obra sustantiva no solo el régimen eso va a dejar a esa generación siempre fuera pero la constitución pero las generaciones actuales la generación del estallido no le no le importa la dictadura no es su problema su problema es otro su problema es esta sociedad no es la mía y no porque haya sido heredada la dictadura o no porque la siento heredada de mi padre entonces implica toda una dimensión generacional y la última es la dimensión generacional que tiene que ver con el futuro o sea una constitución como la que se hay hay que pensarla implica pensar básicamente digamos 100 años más 50 años más que es lo que va a ser el trabajo que es lo que van a hacer las familias que es lo que va a ser el problema central fundamental del medio ambiente bueno yo quiero ser respetuoso y me quedaban otras tres cuestiones que tengo que resolver a mi juicio para resolver la representación pero me quedo aquí ya muchas gracias Manuel Antonio recuerden después de que termine esto se va a cerrar formalmente a las 2 y por lo tanto tenemos ahora 10 minutos para hacer una ronda muy rápida yo les tengo algunas preguntas a cada uno pero después nos vamos a quedar y se van a integrar algunos miembros del comité ahí liderado por Steve para seguir conversando algunas de las muchas preguntas que recibimos tengo más de 14 preguntas y por lo tanto voy a elegir algunas pero que van a estar dirigidas voy a hacer una ronda de preguntas muy puntuales a cada uno y ustedes también pueden reaccionar a lo que los otros dijeron o otras dijeron y les pido tres minutos cada uno porque si no nos vamos a largar tres minutos Kenneth hay una pregunta sobre bueno desde el punto de vista comparado tú puedes o has visto casos donde lo que es el movimiento social se logra convertir o logra traducir en acciones políticas que que permitan la expresión ciudadana de lo social en lo político o viceversa o sea hay una experiencia o simplemente esta es una ruptura que no tiene una solución un poco también en diálogo con lo que Garretón planteaba para Jennifer me hacen una pregunta específica sobre aborto si es posible que en el debate constitucional se logre colocar el tema de aborto en la discusión muy a la Argentina cierto que ha estado muy presente ahora en las últimas semanas recordemos que la constitución actual todavía establece la protección de la vida del que está por nacer y por lo tanto ahí ciertamente se abre el debate sobre aborto libre y esa discusión para Isabel Esteban está preguntando bueno tú ves algún tipo de solución a cómo o cómo te imaginaría la solucionática institucional a el tema del fortalecimiento de los partidos en la constitución y eso nos lleva a la discusión de régimen de gobierno de cómo los partidos se fortalecen en un sistema democrático Verónica nos preguntan de una pregunta bien interesante que también Jennifer podría tocar pero va para Verónica respecto de la interseccionalidad del feminismo con lo indígena tú partiste tu presentación yo soy mujer indígena bueno dialogan está dialogando cuál es tu percepción de ese tema que yo lo encuentro fascinante de cómo se interactúa y finalmente Manuel Antonio que apunta a lo que tú decías al final de la solución tú planteas una solución más estructural pero desde el punto de vista más mirando la convención tú ves posible que con esta norma de los dos tercios es decir la necesidad de llegar a acuerdos amplios es posible llegar a ciertos entendimientos para pensar en lo que tú hablas de que se establezcan ciertas bases para un nuevo tipo de polis con una limitación institucional como son los dos tercios para la convención entonces hagamos una ronda rápida y cerramos y después abrimos a este foro más informal donde nos vamos a quedar algunos y algunas Kenneth Okay Thanks Well I think you've given us a lot to think about here and let me just say a few things about the intersection between movements and parties and a process of representation and in particular in a context where there's clearly a crisis of representation as we've talked about here thinking about that comparatively when you look around Latin America we've seen a number of other countries that have had mass uprisings mass social protests Argentina Bolivia Ecuador in particular perhaps Venezuela what's striking to me is that each of those other countries found a certain way of trying to channel or represent the social discontent in the democratic arena if you look at Argentina at least part of the Picatero movement ends up being absorbed by by Paranism and the movement enters into decline you end up not refounding the regime but you get a transition in power if you look at Bolivia you get the movement essentially creating a new political party and so the MASI merges with connections to a wide range of social actors and social movements in the Bolivian case we haven't that's something we have not seen in the Chilean case I mean the Amplio channels some of the discontent at the basis but it isn't the same kind of broad-based movement-based party of what you see in the Bolivian case and certainly none of the established political parties has had the capacity to absorb significant elements of the protest movement the way the Paranists did in Argentina I think you don't see that in the Chilean case I think there's an enormous gap between the established parties and these movements the other solution to the problem I suppose would be the Venezuela situation you basically have a populist figure who emerges out of the discontent and speaks for the movements and yet the sort of the institutional connection to those popular constituencies is rather weak and increasingly authoritarian over time so when I look around what's striking to me is the lack of effectiveness that we've seen in the Chilean case of really translating that energy into civil society into the partisan and electoral arena and effectively trying to convert that in ways that can shape the new institutional rules and shape representation more broadly perhaps the most similar case I can think about would be the Spanish case where Podemos sort of emerges indirectly out of the indignados movement and establishes itself as a significant party of the left within the system and yet it's a relatively small actor that has to ally with others to try to get much done but essentially it's part of a reconfiguration of the Spanish party system without really transforming it from the bottom up the way you got in a case like Bolivia but I think they're looking around we see different places that have had to grapple with these issues and a very imperfect process of really translating the social energy into institutional arenas I'll stop there Jennifer One theme in the chat is this question of are the candidates that are running now for the Constitutional Convention actually new actually fresh or are they the same politicians that we're used to seeing in Chile and at least when I looked at the list you know I saw a lot of new groupings of candidates there's these independents running under these sort of creative new list names you know the social movement independent list from Antofagasta but all I will say about that is that Peter Ciavellis and I hope to have a clearer answer for you next week so watch this space the second question is what will the representatives do once the Constitutional Convention sits and so there was a question about intersectional feminism and how can feminism in Chile and the gender parity accommodate women in all of their dimensionality and I think that that's a very important debate and what I say to this is that we should absolutely make sure that the women are intersectional the intersectionality is not just the responsibility of women in feminism so we should be demanding the same kind of diversity among the men that the men also reflect the LGBT community the community of people with disabilities as we do among the women and that diversity is not just the responsibility of women and in fact the interests that we associate with these groups women's interests or indigenous interests are not just the responsibility of women and indigenous peoples but in fact they're intersectional and they're transversal so when the Constitutional Convention is debating say the economic model women's interests indigenous interests the interests of the poor are all present there so gender parity is one tool to try to create this more robust discussion and ensure that representation is broadly shared among all members concretely there was a question about will they have gender parity in the new Constitution and will they have legalized abortion in the new Constitution so there are three Latin American countries right now that have gender parity in their Constitution Bolivia and Ecuador that was decided in those countries respective constitutional assemblies in about 2007 and Mexico in 2019 voted on a constitutional reform that established gender parity not just for the Mexican legislature but for every branch of government at the federal state and municipal levels in Mexico quite dramatic I would expect that that would be on the table that a gender parity convention would ask for gender parity in the Constitution and I actually expect that that reform would be easier to achieve even with a two-thirds threshold for approval than a reform related to abortion abortion will likely be introduced but remember that two-thirds threshold where two-thirds of the Assembly must agree on any provision in the final Constitution so of course gender parity is controversial because it restricts the seats available to men who have traditionally held power but in some ways it doesn't touch on religious and moral interests the way abortion does so while abortion is likely to be introduced I would be surprised if legal abortion entered into the final Constitution because of that supermajority and then just to finish by saying there's a lot of some discussion in Chile about what happens if the final Constitution is the sort of document that broadly grants a very progressive wide-ranging package of rights to society that goes beyond the more classic limited liberal constitutions that we see from the 19th century models and I would just point out that there are plenty of examples of that in the contemporary world not just from Latin America but say Canada and no one says Canada is ungovernable because Canada's charter has a broad set of protections of social and human rights so I always try to push against some of this pearl clutching about the progressiveness of a possible Constitution so thank you Muchas gracias estoy teniendo algunos problemas de conexión por si me caigo asume stick por si acaso pero entendí todo Isabel Gracias Claudio muy breve porque estamos en el tiempo sobre cómo fortalecer los partidos creo que acá hay distintos niveles en los que hay que pensar ¿no es cierto? yo hacía referencia a la propia ley de partidos y las reformas que ahí se introdujeron por supuesto está también el rol de la ley electoral ¿no es cierto? nosotros hicimos este cambio de un sistema binominal al sistema proporcional actualmente y la ley electoral por supuesto que tiene mucha influencia no solo en los partidos ahí vi en el chat que se mencionaba el tema de los umbrales sino también en el proceso de formación de coaliciones y si esas coaliciones debieran ser electorales o por ajustes electorales ¿no es cierto? conveniencias electorales dependiendo del tipo de elección que se trate sino también coaliciones programáticas y por supuesto dejando entonces de lado la ley de partidos y la ley electoral a nivel constitucional uno pensaría en el régimen de gobierno en el régimen de gobierno hay distintos modelos obviamente pensar en los partidos en un régimen parlamentario es muy distinto de pensarlos en un régimen presidencial y asumamos solamente por hoy por este momento de que el régimen presidencial se mantiene en una nueva constitución entonces ¿qué espacio debieran tener los partidos en un régimen presidencial quizás distinto al que conocemos actual pero que mantiene la generación del poder de la manera como se establece ¿no es cierto? y ahí yo creo que es particularmente importante en pensar en el rol del congreso porque al final donde confluyen la política y la deliberación política es en el congreso entonces mucho del rol que juegan los partidos tiene que ver con el rol que tienen los parlamentarios y especialmente en los procesos de formación de la ley algo que hemos observado quizás con mayor intensidad en los últimos meses eso por una parte y lo otro que quisiera mencionar muy especialmente que es algo que quizás se discute mucho es el rol que tienen los partidos en el nivel territorial tenemos como decía al final de mi intervención elecciones el 11 de abril que tiene que ver también con la elección municipal ¿no es cierto? alcaldes, concejales gobernador regional y ahí por una parte es una manera de introducir mayor inclusión de al interior de los partidos ¿no es cierto? de otras personas que pueden no estar en las élites partidarias tradicionalmente en muchos casos de Santiago pero también son una fuente o pueden ser una fuente de caudillismos locales territoriales y entonces hay que pensar bien ahí en los equilibrios pero me parece que es una manera de pensarlo no solamente en la concentración en el Congreso sino también en la distribución territorial que es algo muy importante especialmente por la manera como se generan los partidos dicho eso creo que la discusión más interesante es la que planteó en uno de sus puntos Manuel Antonio que por mucho que uno busque fortalecer los partidos con distintos tipos de regulaciones esta pregunta sobre representación no solamente sobre inclusión como mencionaba él sino también sobre el tipo de representación probablemente en las que tengamos que hacernos cargo para contestar muchas de las reformas que queremos hacer Gracias Isabel ¿Verónica? Sí también voy a intentar ser breve por el tiempo ese es un punto clave la interseccionalidad yo creo que también hay que entenderlo siempre como una propuesta contra hegemónica también con los planteamientos que han surgido del feminismo occidental y a propósito de la historia que mencionábamos antes hay que entender que también para las mujeres indígenas con todas nuestras diversidades un elemento clave que no podemos excluir de esta discusión es la violencia diría yo la violencia del Estado que las mujeres indígenas hemos tenido y que claramente ha afectado no solamente nuestra participación y nuestra representación sino también ha tenido una afectación en nuestra cultura si pensamos en la violencia que se ha ejercido en nuestro rol maternal por ejemplo cuando se producen sobre todo en territorios ancestrales allanamientos el cuidado de los niños la defensa del territorio los roles en el resguardo por ejemplo de la lengua cuando ha quedado a espacios privados etcétera por lo tanto creo yo que la violencia del Estado es una dimensión bien importante hace un par de años atrás la propia Corte Suprema de hecho en un caso que fue muy emblemático de Lorenza Cayuán una mujer mapuche que fue obligada a parir en un recinto penitenciario engrillada la Corte Suprema señaló que aquí hubo racismo del Estado y que se dio en su condición de mujer en su condición de mujer pobre pero también en su condición de mujer pobre indígena entonces creo yo que aquí estamos frente a un desafío bien interesante claramente se ha intentado en este proceso de participación en la convención constituyente con el criterio de la paridad que también se aplica a los pueblos indígenas que las mujeres podamos tener una participación ¿no? al momento de plantear en las papeletas en las candidaturas que siempre haya una alternativa ¿no? del sexo opuesto en este caso y que luego se corrige al final para que haya participación pero obviamente esa participación de paridad podría entenderse con este criterio de interseccionalidad ¿no? en el caso de que somos mujeres y además indígenas y luego creo yo que también queda este desafío de cómo se va a entender esa interseccionalidad en la propia constitución en el entendido que se busca promover que sea una constitución donde el criterio de género sea transversal la igualdad o la equidad de género sea transversal al diseño de la constitución y por cierto cómo aquello para las mujeres indígenas tiene también un efecto en nuestros territorios en la participación en la definición de derechos sociales en la definición de los derechos culturales pero entendiendo que somos mujeres que formamos parte como decía antes de naciones preexistentes y desde una mirada de sujetos colectivos así que creo que el gran desafío también va a ser ahí como descolonizar también la discusión del género para dar cabida a la emergencia de esta interseccionalidad Muchas gracias Vero Manuel Antonio Sí mira tratando de responder perdón tratando de responder lo planteado por ti y lo de una de las personas por chat mire yo creo que lo que está en juego básicamente su problema de legitimidad y el problema de legitimidad ya no vamos a decir de lo que ya pasó eso eso perdió legitimidad pero la lo que se encuentre como solución lo que salga del proceso constituyente está sujeto a un problema de legitimidad que no está asegurado por el hecho del 80% y que no está asegurado por el el hecho que hubiera un número muy importante digamos de personas que representen las posiciones de cambio o transformaciones si los contenidos no resuelven el tipo de problemas que estábamos hablando es decir no se inscriben estrictamente en un momento fundacional yo creo que la constitución no va a tener legitimidad no la tuvo la constitución de 1925 cuando respondió al problema de la crisis de 100 años de la sociedad oligárquica de la república oligárquica o parlamentaria posteriormente entonces no la tuvo hubo que pasar por gobiernos militares por dictaduras por refundación del sistema de partidos o sea no solo porque los partidos fueran mejores pero refundación entera del sistema de partidos para que 13 años después lo que había sido aprobado en la constitución tuviera encarnación en proyectos políticos y en fórmulas de representación que fueron aceptadas durante 50 o 60 años entonces yo creo que aquí hay un problema que me parece clave entenderlo ahora hay cuestiones que se pueden digamos no asegurar pero de las cuales uno puede avanzar teniendo en cuenta primero lo que yo había señalado el problema estructural que tiene que ver con la inclusión y que tiene que ver con el tema de la desigualdad pero también hay que entender que aquí se va a producir una recomposición del sistema de partidos completa y que la recomposición del sistema de partidos va a tener que ir acompañar y si no se produce va a haber un problema de legitimidad y el problema de legitimidad significa o que tenemos nuevos estallidos o que tenemos crisis permanente que se hace una sociedad ingobernable como ha pasado muchas veces que va decayendo porque al final incluso las fuerzas movilizadoras de transformación van perdiendo fuerza entonces lo que quiero decir es que el problema de legitimidad es clave ahora una de las maneras la recomposición del sistema de partidos es a mi juicio una cuestión fundamental pero eso implica nuevas relaciones de esos partidos nuevos nuevos sistemas de relaciones con la sociedad eso va a haber que ensayarlo durante el proceso constituyente se va a generar en el proceso de constituyente con los que están fuera de la asamblea constituyente con los que estuvieron en los cabildos etcétera lo que el partido comunista ha llamado rodear la asamblea constituyente quizás la formula no era correcta pero hay un problema de fondo que es así pero también va a implicar que el contenido fundacional no se refiera solo al modelo de desarrollo al papel del estado y a los derechos y a los temas climáticos etcétera se tiene que referir también a lo que se llama la sala de máquinas o a la distribución del poder político porque si existe un tribunal constitucional como el que existe ahora o un poder extramayoritario para resolver los problemas de la política y en ese sentido entendemos que el tribunal constitucional en Chile como quizás en otra parte es un poder fáctico poder hacer un poder fáctico de yure pero es un poder fáctico no es un poder democrático ni legítimo entonces si tenemos eso de nuevo no va a servir de nada y es uno de los grandes problemas constitucionalismo latinoamericano no va a servir de nada tener muy buenas declaraciones de derechos si van a haber mecanismos que permitan a minorías o a poderes fácticos controlar el modo como se ejercen esos derechos o simplemente limitarlos entonces el tema de la participación de los mecanismos de democracia directa por ejemplo hay que pensar que las dos grandes crisis de Chile la de la dictadura y la del estallido se resolvieron con mecanismos de democracia directa además inédito en la historia de Chile entonces eso va a haber que incorporarlo y eso yo creo en ese sentido yo tengo la impresión que con proceso durante el proceso y con mecanismos que aseguren nuevos contenidos y recomposición del sistema de partidos es posible que tengamos un no un momento fundacional sino un proceso fundacional apoyado en un momento bien constitucional y una nueva constitución bien muchas gracias a todos ha sido súper interesante creo que hay mucha idea acá circulando yo le voy a dar el pase ahora a Steve le agradezco voy a seguir acá tengo que de hecho ir a darle la comida a los niños y volver excuso a Verónica Figueroa y a Isabel que en Chile estamos en el minuto pic de la universidad porque hoy día se cierra la universidad por el verano y por lo tanto Isabel y Verónica tienen actividades que hacer pero seguimos ahora le doy el pase a Steve muchas gracias a todos los panelistas seguimos en todo caso se van a integrar tengo entendido integrantes del comité de esta iniciativa Steve gracias Claudio y gracias a todos los panelistas vamos a pasar un espacio no sé cómo se va a manejar en términos técnicos pero donde vamos a invitar a todos a un espacio un momento de discusión informal pero antes de eso quiero anunciar el próximo foro y el tema es exactamente lo que estuvo hablando Manuel Antonio hace un minuto el tópico es cambio constitucional y demandas sociales se puede cerrar la brecha eso será el 19 el viernes 19 de marzo a las creo que a las 12 mediodía hora chile y 10 de la mañana hora boston así que gracias a todos y hacemos el pase a la discusión informal chile un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.